¿Hay muchos niños que mueren jóvenes? Sí, desgraciadamente sí. Son enfermedades muy complicadas, que a veces ni siquiera las pastillas o la inyección, el medicamento que se les da a los pequeñitos, pues les ayuda. Entonces, pues sí, hay niños que se van muy pronto. ¿Por qué todos los niños del mundo no están curados? Pues esa es muy buena pregunta. Yo también me la hago. ¿Por qué no están curados los niños? Deberían de estarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que de pronto hay tantos niños enfermos, que los hospitales pues no se dan abasto. También es cierto que hay enfermedades muy complicadas, que aunque el niño esté con sus medicamentos, pues les ayuda, pero no los sana. Y pues yo también diría, ¿y por qué no? ¿Por qué se enferman los niños? Si los niños no se deberían de enfermar, ¿no? Pero somos humanos. Todos tenemos una piel, todos tenemos huesos, todos tenemos un corazón, un cerebro, que si no los cuidamos, se enferman. ¿Todos los niños de Francia y de España están curados? Pues no, desgraciadamente no. Si vemos un día el telediario o un día el periódico o un día en internet, buscamos enfermos en Francia, niños, niños enfermos en España. Y nos va a salir que hay muchos niños enfermos. Es cierto que en Francia y en España y generalmente en toda Europa, pues los niños están mucho más cuidados, tienen mejores servicios médicos. En Latinoamérica hay, pero es tanta gente que bueno, que hay niños que no están bien cuidados. Entonces, pues así está, pero bueno, creo que particularmente en Francia y en España los niños están mucho más cuidados y la atención médica es mejor, eso sí. Muchas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda para estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.